Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Cárcel de Jalapa tendrá otra seguridad, porque los reos no se van porque no quieren realmente, así lo dijo el diputado Jairo Orellana. Sí, el día de hoy estuvieron aquí presentes personas, el subdirector del sistema penitenciario, yo he estado en comunicación en línea con el señor director del sistema penitenciario y hoy miramos muy buena voluntad de parte de ellos para que el sistema penitenciario sea el que esté al resguardo de los reos, eso a corto plazo que es lo que realmente nos surge, porque también los elementos de la PNC que hoy están cuidando a los reos, los necesitamos también en las calles para cuidar a todos los ciudadanos. Hoy en día pues la PNC tiene al resguardo de los reos, donde somos de las pocas cárceles a nivel nacional, porque hay una entidad específica para el resguardo de los reos, que es el sistema penitenciario, hoy en esta mesa técnica muy bien elaborada con todos los sectores representados, vimos mucha voluntad para darle solución al problema y que en los próximos meses puedan ya el sistema penitenciario estar a cargo de la cárcel, pero también queremos buscar la forma de la construcción de la cárcel de forma integral, ese es un tema tal vez a mediano plazo que vamos luchando poco a poco para poder llevarlo a una realidad. Ahora, el sistema penitenciario ya tiene el centro preventivo para mujeres, prácticamente sería solo el de hombres el que estaría retomando y haciendo también las visitas de la infraestructura que tienen. Sí, lastimosamente la infraestructura del centro carcelario de varones, todos sabemos que están en condiciones infrahumanas, que realmente no una cantidad de hacinamiento enorme, el 400% de hacinamiento en la cárcel, muchos de los reos están prácticamente durmiendo uno sobre otro, porque no hay espacio para más y también hay muchos reos que nosotros sabemos que están en pleno proceso y que seguramente algunos de ellos van a salir inocentes de sus casos, pero ya están viviendo realmente ahí adentro un purgatorio y queremos también humanizar ese tema, pero también garantizar que la población tenga esa certeza de que los reos no van a fugarse, como se vio en los últimos días que se supone un reo, pero si ustedes miran las instalaciones de la cárcel, como decía usted Edgar, prácticamente por voluntad están adentro, porque realmente las condiciones de la cárcel ya no son condiciones óptimas para que puedan estar reos ahí.